Gente, empezamos con el torneo, como sabréis tenemos la primera partidita que es entre el gringo y Zarbolt, así que Zarbolt te voy a bajar aquí abajo, pues Zarbolt nos toca la primera partidita, aquí no hace falta que compartas pantalla porque bueno, voy a grabar yo perfectamente mi pantalla así que no te preocupes por eso, y nada tío, mucha suerte, espero que ganes mejor, a ver si suerte. Yo también la cagué, tío, yo también la cagué colocando las pasas aquí. Ah bueno, igualmente no te preocupes, si en algún momento me stuneas y no me tendrías que haber stuneado me enfadaré y te insultaré y ese tipo de cosas y ya está, no pasa absolutamente nada, puedes hacer exactamente lo mismo. He visto que tú también juegas con el Naruto Phantom Castle de primeras, tú también caíste en el error, somos los dos tontísimos. Porque estaba en el último momento, solo me quedaba en un par de segundos, solo en el último, eso, el número 14 para entrar y le puse directo. Qué putada tío, es que somos muy tontos, pero bueno. Gente, primera partida del torneo, Zarbolt y yo no vamos a medir las caras, así que vamos allá, empezamos los dos con Speed Tide. Tienes los Speed Boosts puestos, y gano yo, ah bueno, es que claro, yo he creado la sala. No, 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 tío, es que es imposible, tío. También hay que tener en cuenta gente que yo he creado la sala, entonces es un poco injusto. Pero bueno, es el secreto de ser el host, es el secreto. Así que nada, vamos a pegar por aquí, para quitarnos un problema de encima. Ya me va a matar este, ya. Nada, esta tanquea bastante. Hinata tanquea bastante. No le hemos aplicado el efecto, que si os digo la verdad, ni siquiera me acuerdo cuál era. Sellar cambio, estaba bastante bien. El Madrafa Iskagalik debajo de Tobirama hace mucho contra el nuevo guy, os han imaginado opciones mías. Vale, me quitamos una de media. Tómalo. Mierda. O a Palice, en este turno no puedes hacer nada. ¡Qué capo! Ah, claro, que llevas al Choji, el Choji este es Jesús, realmente. ¡Full dupe! ¡Full dupe! Gente. Vale, aquí es donde empiezo yo a pegar. Esto va a pegar bastante. Sí, aquí es donde ya me revienta, por haberla llevado. Vamos a ver. Estos dos semanas a la verga, Andy. Bueno, tanquea bastante aún así. ¿Cómo tanquea? ¿Qué es esta mujer, Dios mío? Es Jesús. Vamos a pegar por aquí. Gente que pierdo en el primer combate. ¿Es posible esto? Deja a mi pobre Choji. Es que si se queda la señora esa debajo, ojo. O sea, el Naruto del Phantom Castle es muy débil. Pregunta por aquí que si le has dado Acquisition Stones al Choji. Le di Acquisition Stones a todos los personajes, ¿vale? Pero, ¿para el torneo? Para el torneo nada más. Madre de Dios. Pero full try hard. Sí, 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 sí. Pero creo que gasté todas las que tengo. No sé si me queda una. Tenía como 14, 15. Y directo. O sea, es que voy a perder, tío. Sí, sí, sí. Este tanquea bien. Aquí está. Está ahí. No va a pegar muy fuerte. Yo creo que ya después de esto debería ganar. O no lo sé. Ojo, cuidado. Aquí ya ha llegado. Se le ha quitado encima la Hinata. Wait. ¿Dónde está la Hinata? Estoy muy perdido. ¿Dónde está la Hinata? ¿Qué ha pasado? ¿La Hinata? ¿A la Hinata está a la izquierda? Que no le he quitado el Blazing Awaken al Naruto. Soy tontísimo. Que me he pringado. He perdido. He perdido ya. He perdido ya. No sé yo, eh. He perdido en la primera ronda de mi propio torneo. No, no, no. ¿Por qué? Yo no puedo atacar, tío. No puedo hacer nada, tío. No te matas. Nada, ya perdí. Ya está. No puedo atacar, tío. Soy tontísimo. Tonto soy yo, tío. Mira eso, tío. Ya está, ya. Ha ganado. Ah, no. ¿Todavía no? No, 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 no. Aún pueden pasar cosas bastante feas. Feo es que me van a matar a todos ya. Que lo aguantan. Que me adelantan los dos. No, pero yo ya está, ya, no. Yo ya, yo ya está. Ya está, ¿qué hago? Menudo, lo siento, Starblock. Menudo combate de monos, eh. Menudo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué mierda es, vamos? Es que tú también, tú la cagaste, yo también la cagé. Tú la hemos cagado. El Jiraya va con bastón. El Jiraya. El Jiraya todavía no ha llegado ni el primer golpe, tío. Ya perdí. Suerte. Muy bueno. Increíble. Increíble. Sencillamente increíble. Pues Starblock. La mejor batalla de mi vida, tío. Muchas gracias por haber participado. Me lo he pasado muy bien, la verdad. No te voy a mentir. Me lo he pasado muy, muy, muy bien. Y nada, de verdad, muchas gracias por haber formado parte de esto. Para el próximo torneo espero verte también por aquí. Muchas gracias, guapetón. Yo también. Te devuelvo por ahí arriba. Hasta luego, chato. Adiós. Un placer, Starblock, de verdad. Echar una partillita contigo, guapetón. Y le toca a Novex contra Lenka. Vale, gente. Os voy a bajar. Tanto a Novex contra Lenka como a Lenka. Bueno, gente. Mucha suerte. Uf, Novex va jodido. Novex está jodido. Va a ser difícil que Novex consiga ganar esta partida. Las cosas como son. Pero bueno, vamos a ver si tiene suerte nuestro compañero. Pero Novex ha venido con una cuenta humilde. Con una cuenta que acaba de empezar. Por lo visto, Novex a jugar. Ha decidido participar. Cosa que agradezco muchísimo, de verdad. Pero sin más. Obviamente yo creo que... Que la partida está muy decantada para... Para nuestro amigo... Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal está la partida. Vamos a ver. Vamos a ver si tiene algo de suerte Novex. Pero ya os digo. Es complicado. Es bastante, bastante complicado. Aquí Lenka está haciendo algo que se tiene que hacer muy bien. Que es el tema de chequear los dupes. Parece ser que la partida ha craseado un poquito. Me ha craseado bastante. Pero bueno. Vemos la primera baja por parte de Lenka hacia Novex. Ha reventado a una de sus cartas de... De las que están encima de un personaje de 5 estrellas. Está siendo bastante tryhard nuestro amigo Lenka. Así que... Nada. Esto está... Ya os lo digo. Está visto para la sentencia. Una partida de este estilo. Yo entiendo que hay gente que se ha decidido participar. Yo lo dije. Que era for fun. Era totalmente for fun. Que obviamente no tiene una cuenta decente para hacer partidas de PvP. Y es normal. Es normal que pasen estas cosas. Así que lo siento mucho por Novex. Esta partida ha sido bastante, bastante, bastante rápida. Pero es lo que hay. No se puede hacer nada más. Novex. Ha sido una maravillosa participación la tuya en este torneo. Espero que te lo hayas pasado bastante guay. Pero es que no se podía hacer nada más gente. No se podía hacer literalmente nada más. Es lo que hay. Ganador Lenka. Lenka pasa a la siguiente fase. Vale. Siguiente partida. Bemer contra Marín. Vamos a ver si hay suerte. Lenka te va a petar. Sí. Lenka me va a petar. Sabía que perdería. Pero bueno. Por las risas. De verdad. Novex. Lo valoro mucho. En serio. Que hayas decidido participar. Simplemente formar parte de esto. Es algo que lo agradezco muchísimo. En serio. De verdad. Simplemente por haber estado aquí. Por formar parte del proyecto. Es algo que os tendré en cuenta durante mucho, mucho tiempo. Hablaré luego con el señor Miller. Porque sé que es suscriptor del canal. Y me da rabia que no haya podido estar. Y a ver qué es lo que le ha pasado. Vaya. A ver si. Si ha tenido algún problema. O algo por el estilo. Espero que no. Hice muy fuerte. De 6.500 a 2.500. No sé si ganaré al Gai. Seguramente sí que lo ganes. El Madra Face Kadelic. Traduce daño, wisdom y bravery. Un 35%. Ojo. Cuidado. Porque se me va a dar. A ver. Es que el problema. La cosa es que los bravery. Realmente nunca. Nunca han llegado a pegar mucho. Lo aguantará. Entiendo lo que quieres decir. ¿Crees que Tobirama aguantará el golpe de Gai Sensei si tiene a Madara debajo? Cuidado. No soy fake Kaze. No soy fake, ok. Vale. Me parece bien. Perdón que me pegué en la rodilla. Bueno. Pues vemos aquí dos equipos bastante decentillos. Un spawn curioso. Por desgracia no va a poder meter a... Va a poder meter solo a uno de sus personajes. De los personajes de Bemer. En el... En los perjuicios. Pero bueno. Más que suficiente. Y más un perjuicio como el chakra sellado. Es algo muy 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 molesto. También recordad que llegado el momento puede ser que el perjuicio cambie. Antes de que llegue el turno de ese Sasuke. Pero empieza todo bastante bien en el... En el bando de... De Marine. Marine ha creado la partida. Con lo cual ya sabéis como funciona esto. El que crea la partida tiene el host. Con lo cual va a ganar siempre el Speed Tie. Eso es algo que quizá deberíamos regular para próximas partidas. Hacer una... ¿Cómo decirlo? Hacer un lanzamiento de moneda antes de las partidas. Apuntamos este tipo de cosas. Lanzamiento de monedas de las partidas para ver quién crea la sala. Porque es aleatorio al fin y al cabo el... El... El que tenga el host cuando juegas una partida online como tal. Pero cuando creas un... Una partida de este modo. El que tiene el host. El que crea la partida es el que tiene el host. Con lo cual si hay dos personajes a la misma velocidad. Siempre va a ganar el... El de más velocidad. Vaya. Así que... Nada. Ha decidido ir Bemer a por el... A por el Zabuza de Marin. Que se ha quedado muy, muy, muy tocado en esa zona. Pero parece ser que va a poder hacer un cambio. Y aunque el... Y aunque nuestro amigo el Jiraya no sea capaz de tirar Jutsu ahora mismo. Bemer ha perdido mucha, mucha potencia de fuego. En un personaje que no ha sido capaz de matar. Así que esto es bastante peligroso para él. Y es muy posible que la partida se decante del lado de Marin. Por precisamente eso. Porque no ha sido capaz de matar al Zabuza. Y ha puesto demasiados recursos en intentar hacerlo. Así que es posible que esto no se... No se pueda hacer. Vaya. Pero bueno. Vamos a ver si tiene suerte. Nuestro amigo... Nuestro amigo Bemer. A ver si le puede dar la vuelta a la partida. De momento... Le ha pegado bastante fuerte a Sasuke. Que ha sobrevivido por muy poquito. Está teniendo mucha mala suerte Bemer. Está teniendo muchísima mala suerte Bemer. Buenas Bor. Bienvenido. O sea, pelea canon. ¿Verdad que sí? Mola ver este tipo de cartas de vez en cuando. Tenemos de nuevo el Jutsu de Rock Lee. Rock Lee que es una carta que antes se utilizaba muchísimo. Capaz de hacer Ultra Combo con un solo Jutsu. Sin necesidad de que nadie más golpee. Aquí por mala suerte para Marin. No va a poder hacer Ultra Combo con Sasuke. No va a poder golpear a dos enemigos. Quizás sí que llegaría al Sasuke. Sí que puede ser que llegase al Sasuke. Sí que puede llegar al Sasuke. Puede hacer Ultra Combo. Y bueno. Quizás habría sido interesante. Le ha sellado el cambio el Sasuke ¿verdad? Claro. Habría hecho cambio de Sasuke a Gaara. Pero ha tenido mala suerte. Le ha sellado el cambio el Naruto. Y lo ha dejado bastante tocado. Con lo cual ese Sasuke en el próximo turno debería de caer. Así que mucho cuidado con eso. Pero bueno. ¿Qué hace el locutor? Estoy intentándolo. Es difícil para mí. Es difícil para mí. Apúntatelo en un blog de notas en el PC. Yo sé que ahora mismo es que tengo muchas cosas en la pantalla. Y de hecho parte de la pantalla se está viendo. Con lo cual no quiero abrir nada por si acaso lo tapo. Pero yo sé que mis moderadores están al tanto. Yo sé que están pendientes de todo esto. Aquí de nuevo puede volver a golpear a dos enemigos. Recordad que este Jiraiya es una carta muy interesante. Porque aumenta con su body skill la speed del personaje que tenga encima. Es capaz de sellar Jutsu. No recuerdo durante cuantos turnos. Pero estaba bastante bien. Y aparte obviamente va a ser capaz de golpear. O ha sellado el Jutsu del Neji. Ahora lo importante es durante cuánto tiempo. El problema. Neji es una carta muy lenta. Y si Neji. A pesar de que Neji va a conseguir la ultimate. No creo que sea capaz de llegar. Porque ni siquiera va a ser el caso. Ese Gaara. O sea ese Gaara perdón. Ese Rock Lee ha pegado varios Jutsus. Y recordad que ese Rock Lee con el Jutsu se bustea la velocidad. Con lo cual ha seguido aumentándose la velocidad. Y aumentándose la velocidad. Llegando a una velocidad lo suficientemente alta. Como para adelantar varias veces a los personajes de Bemer. Ha sido una partida muy interesante. Ha sido una partida muy interesante. Me ha gustado mucho. Y mala suerte para Bemer obviamente. Aquí hay que tener en cuenta que el Speed Tide hace mucho. Recordad que es un torneo for fun. Es para pasarlo bien sin más. Pero bueno. Obviamente ha influido muchísimo el hecho de que Marine ganase el Speed Tide. Así que bueno. Para futuros torneos insisto. Tendremos en cuenta eso. Así que Marine pasa a octavos de final. Y la siguiente partida es de Drag Overlord contra Junkie. ¿El próximo torneo cuándo será? Pues no lo sé gente. Y mi intención es montar uno al mes. Yo creo que uno al mes puede ser divertido. Uno al mes puede ser bastante divertido. Voy a poner ahora yo la música. Junkie si me estás oyendo. A ver. Junkie. Si puedes poner la música del juego. Mejor. Muchas gracias a toda la gente que está dándole follow. Espero que lo estéis pasando bien. De verdad. Me lo estoy pasando muy, muy, muy bien. En este torneo. No me esperaba que fuese tan divertido. Y creo que le da mucha diversidad al tema del PvP. Ver equipos variados. Ver equipos distintos. A los que estamos acostumbrados a ver tanto. Yo creo que vamos. Que puede ser bastante. Bastante como. Un poquito aire fresco. Bueno. Drag Overlord. Tiene buen team. Tiene buen team. No tiene para nada buen team. O sea. Para nada mal team. Pero Junkie tiene un equipo bastante decente. Me lo he enseñado antes. Y el problema de Junkie. Es que no tiene el Blazing. O sea. No tiene el Limit Break hecho. Ni de Shikamaru. Ni de Choji. Y eso puede ser. Muy, muy, muy. Complicado. Muy complicado para ellos. Así que. Como no me pueden poner la música. Me la pongo yo. Dejamos de fondo la musiquita del PvP en Aruto Blazing. Y vamos a ver que tal empieza la partida. Como hemos mencionado. Junkie ha creado la sala. Es más listo que yo que sé qué. Sabe que tiene el Speed Tide a favor. Y vamos a ver que tal se da. Me dan pequeños crasheitos. Pero bueno gente. Es lo que hay. Es la primera vez que hacemos esto. Puede haber algún que otro fallo. No. Junkie no. No me está oyendo ahora. Yo estoy muteado. Yo estoy muteado. Tanto de audio como de voz. No ha sellado el chakra de ninguno. Esto puede ser bastante importante. Pero. El Spawn no ha beneficiado para nada a Dracover Lord. Que aparte de haber perdido el Speed Tide. Por no tener el host de la partida. Tiene también la mala suerte. De que el Spawn no le beneficia. Con lo que no puede hacer. Ningún tipo de Speed. O sea. De Ultra Combo con el Sasuke. Yo creo que hace bien aquí. Decide no gastar. Ningún tipo de chakra en este turno. Porque creo que le va a venir muchísimo mejor en próximos turnos. Y quitar al Sasuke del. Quitar al Gaara del primer turno. Y poner a Sasuke. Haría que para el siguiente turno. Fuese demasiado. Demasiado lento. Tardaría muchísimo en llegar ese Sasuke. Es posible que este Rock Lee. Acabe con Shikamaru. Es posible no. Lo va a reventar. Uno de los problemas. De no tener ese Limit Break hecho. Es que. Te vas a comer gran parte de daño. Muy posiblemente. El. El Choji sea capaz de acabar con ese Gaara. De arriba a la derecha. Que sabéis que es muy rápido. Pero que al mismo tiempo. También. Tienen muchos problemas. De vida. Tienen muy poquita. Poquita vida. Así que. Lo revienta. Aquí vemos un par de One Shots. Y vamos a ver en este tercer turno de Yonki. Que es lo que es capaz de hacer. Porque se viene otro Jutsu. Del Rock Lee. Que va a ser seguramente capaz. De acabar con la vida de ese Gaara. A pesar de que tenga. Bueno. Es que. Este no tiene dupes. De reducción de daño. Sino que tiene dupes. De reducción de daño. Wisdom. Hay que tenerlo en cuenta. Así que el daño debería ser neutro. 23 cas de daño. Que debería ser suficiente. Para acabar con la vida de ese Gaara. Y cuidado. Porque ahora se vienen dos turnos. De Dracoverlord. Que problema. Aquí. Es el problema de utilizar a Haku. En una segunda fila. Y es que. Por mucho. Que hayas hecho ultracombo. Anteriormente. No le has dado chakra. Quizá el equipo de Dracoverlord. Habría sido más interesante. Poner a. Ojo cuidado. Ese 20% que se ha activado. Quizá el equipo de Dracoverlord. Habría sido más interesante. Poner a Haku encima. Para darle sí o sí. Ya sea el ultracombo del Sasuke. En el caso de que sea capaz de hacerlos. O el ultracombo. Que sí que vas a hacer seguro. Del Rock Lee. Para darle el turno de. Del Jutsu de Haku. Porque quizá. A pesar de que el Gaara corra. No es muy útil. Porque simplemente va a correr. Quizá para un primer. Para un tercer slot. Es demasiado peligroso. Tener a. A. A Gaara. La ha colocado ahí. Sí que habría que tener en cuenta esto. Habría que tener en cuenta esto. Pero bueno. Ha estado bastante bien. De nuevo. Quizá el. El inicio de la partida. Es determinante. El Speedtay. Ha beneficiado obviamente a Junkie. Que ha sido el que ha creado la partida. Pero bueno. Es lo que hay. Ya os digo que para las próximas. Para los próximos torneitos. Lo tendremos todo esto en cuenta. Pero bueno. Tenemos por aquí Damages. Damages. Van a ser capaz. De acabar con. Ojo cuidado eh. Ojo cuidado. Nada. Le ha ganado la partida. Le ha ganado la partida. Aquí vemos la legendaria suerte de Junkie. Que es posible. No creo que hubiese perdido igualmente. Pero que es posible. Que hubiese tenido algún tipo de. De ventaja. O algún tipo de. De posibilidad. Nuestro amigo Dracoverlord. En el caso de que no se le hubiese reseteado. El. El chakra del. De Choji. Porque no hubiese podido tirar Jutsu. Y ese Sasuke estaba. Estaba muy 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 tocado. Muy 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 tocado. Ojo cuidado. Mucha suerte para Junkie. La verdad. En este. En este matchup. Y vamos con la siguiente partida. Que es de Solomeo Paredes. Contra Haxorus. Tenemos partida. Haxorus se ha revelado. Y ha dicho. Yo no juego. Si no creo la sala. Nuestro amigo Jesús. Ha tenido que ceder. Ante las peticiones. De nuestro amigo. De nuestro amigo. Haxorus. Y vamos a ver que tal será. Habría ganado el Speed Tie. Porque tenía una. Una carta. Superior en velocidad. Así que tampoco pasaba absolutamente nada. Pero ha decidido crear la sala a él. Disculpame un segundo. Marc. Ahora te leo. Ahora te leo. En cuanto. En cuanto pueda. Bueno pues te leo ya. Dame un segundo. Vale volvemos aquí. Y volvemos a ver la pantalla. Vale perfecto. Estamos preparados. Partida entre Haxorus. Y nuestro amigo Jesús. Vamos a ver que tal será. A priori. Haxorus va a tener la ventaja. Ya sabéis que. Uff. Ojo cuidado. Porque no tanto. No tanto. Porque en el primer turno de Haxorus. No puede hacer nada. Quizás sea un problema de composición de equipos. El hecho de tener dos unidades en el primer slot. Que no sean capaces de golpear. Ninguna de las dos unidades de Haxorus. En el primer turno. Son capaces de tirar Jutsu. Y eso va a ser un problema seguro. 100%. Aquí. Aquí Jesús decide golpear con su Jutsu. Obviamente a las máximas unidades posibles. A pesar de que. Quizás le interesaría. Quizás golpear más fuerte al Neji. O algo por el estilo. Pero bueno. Neji tiene bastante vida. Así que tiene sentido. Que vaya por las unidades de arriba. Aparte aplicar ese. Ese charquito. Que deja la Sunade por ahí. Y lo más importante posible. Quizás sea quitarse al Gaara. Que es de las cartas más molestas. Que puede tener. Aunque debajo de ese Gaara. Hay una carta también. Bastante. Bastante. Peligosa. Ojo cuidado con lo que nos podemos encontrar. Tenemos aquí un Mirror de. De Sunade. Carta que yo nunca he utilizado en el PvP. Hasta luego. Rasen guapos. Y no sé si te estás despidiendo. El bot tiene un problema conmigo. No sé si te estás despidiendo. Pero vamos. Perdonas por todo lo que dije antes. Pero no sé por qué te tengo que perdonar. Hijo. Yo no he dicho nada. ¿Están las partidas de KC Cup arregladas? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Me estás diciendo que hago tongo? Vale. Ha sellado el cambio de Sunade. Eso puede ser bastante importante. Llegado el momento. Aunque Sunade corre bastante poco. Y es posible que ese sellado de cambio. Expire antes de incluso de que llegue su turno. Ojo cuidado con eso. Hay que tenerlo en cuenta. Acaba con la vida de Kimimaro. Importante. Parece ser que Kimimaro no tenía el dupe de hacer daño cuando muere. Que por ejemplo el mío sí que lo tiene. Interesante. ¿Hasta cuándo hoy? Pues hasta que terminemos el torneo mínimo. Y vamos una hora y pico gente. Llevamos ya una hora y diez. Este torneo va a ser. Va a ser larguito. Pero bueno. Me lo estoy pasando guay. Me lo estoy pasando bastante. Para próximos torneos quizá. Es que me da rabia. Porque os lo digo muy en serio. A mí me gusta charlar con vosotros. Siempre que me ayudáis a hacer algo. Como es en este caso. Que me estáis ayudando a montar un torneo. Que está creando comunidad. Está creando expectación. Y todo lo demás. Yo agradezco mucho vuestra aportación. Agradezco mucho vuestra ayuda. Y me gusta reconoceroslo. Charlando un rato con vosotros. Saludándoos aunque sea. Porque es que que menos. Que menos que saludar. Pero quizá para futuros torneos. Para que no se alargue tanto. Simplemente mueva la gente. Que cree en la partida y ya está. Es algo que me da rabia. Pero bueno. Intentaré que no. Intentaré que no. Si vemos que se hace insufrimiblemente largo. Pues me lo plantearé. Pero intentaremos que no. Ya sabéis que valoro mucho que me ayudéis a hacer estas cosas. Y me encanta charlar con vosotros un ratito. Parece ser que tenemos aquí victoria. Nuestro amigo Jesús acaba con la vida de Haxorus. A pesar de que Haxorus ha decidido crear en la partida. Pero bueno. Ha sido una partida interesante. Insisto. No habría. El host no habría importado para nada. Así que pasa Jesús a la siguiente fase. Pues José. Ufer. ¿Estáis preparados? Que no sé contar. Bajo a José. Bajo a Ufer. Bienvenidos chatos. ¿Cómo estáis? Disculpadme porque os había esquipeado como un cerdo. Os había ignorado totalmente. Y mucha suerte guapetones. Muchas gracias por participar. Ahora vengo. En cuanto terminéis. Disculpadme. Insisto gente. Que no esté tan pendiente del chat. Lo siento. Pero estoy aquí pendiente de otras cositas. El cazo gordo ya no mola tanto. Tampoco estoy tan flaco. Vengo a hacer padel. Me he lesionado la mano. Si es que hacer deporte no es bueno. Hacer deporte no es bueno. Así que ya os digo. Muchas gracias por estar preparados. Tanto José como Ufer. Es algo que agradezco. Porque así agilizamos un poco el proceso. Nos encontramos partidita. Tenemos Ufer con Gaara en el primer slot. Quiere ganar el primer turno. Mientras que nuestro amigo José opta por otra estrategia. Que es llevar a Gaara en el segundo slot. Para ganar sí o sí el segundo speed tie. Y puede ser interesante. Ojo cuidado. ¿Qué ha pasado? Ah claro que lleva. Es que encima lleva Jiraiya. Oh Dios mío. Claro. Claro aspirante al título. Un equipo tan decente como este. Problema. Ese Naruto del final no me cuadra nada. Aunque puede ser una estrategia bastante interesante. Y os explico por qué. Naruto es un imán de Jutsus. Y es que al fin y al cabo. Es una carta que corre bastante. No es la carta que más corre del meta actual. Sobre todo si no tenemos personajes con skills aumentadas. Con velocidad aumentada. Pero tiene el punto bueno. De que la gente no puede evitar golpear a un Naruto. Las cosas como son. ¿Veis ahí? El Naruto es un imán de Jutsus. Y es que sabéis que en el momento le tiráis un Jutsus. Va a volar. Problema. Yo creo que la estrategia de José. Era que le matasen al Naruto. Para tener así en el segundo. Lo más. Con la máxima vida posible. A Haku. Sin que le tocasen. Sin posibilidad de que le sellen la recuperación de Chakra. Ni nada por el estilo. Y ser capaz de hacer ultracombo con Sasuke. Ha tenido problemas de que el Gaara del rival. El Gaara no. Si ha sido el Gaara. Ha sido el Kimimaro del rival. El Kimimaro de Woofer. Ha sido capaz de sellarle el cambio. Con lo cual no ha podido hacer cambio a Sasuke. Y no ha podido hacer ultracombo. Entonces no ha podido tirar el Jutsu del Haku. Lástima porque. Creo que la estrategia estaba pensada en ese estilo. Aunque bueno. Todo puede pasar. Está la cosa reñidita. No creo que Woofer sea capaz de. O sea que Jose sea capaz de. De lidiar con esto. Yo creo que esto ya se ha decantado. Para. Para Woofer. Aunque bueno. Tiene unidades muy muy tocaditas. También hay que tener en cuenta esto gente. Aquí está mirando lo que hace el ultimate del Sasuke. Porque ya mucha gente es normal que no se acuerde. 70% de sellar cambio. 80% full dupe. ¿Es el Kimimaro? Nada mal. Nada mal. A comer kebabs que te estás quedando flaco. Gente se agradece. Creedme que se agradece que me digáis que estoy. Que estoy más flaco. Yo realmente no lo pienso del todo. Ojo cuidado porque se vienen varios Jutsus. ¿Eh? Ojo cuidado porque se vienen varios Jutsus. ¿Se puede dar la vuelta a esto? Porque ahora tenemos. Yo creo que ese Jiraya va a caer ¿verdad? Yo creo que ese Jiraya va a caer. Ni Jiraya. Le ha pegado a Haku. Y le ha pegado una hostia increíble. Pues nada. Pasa la siguiente ronda Woofer. Ha sido una partida. A pesar de que. Insisto. Ha parecido bastante reñida. Porque a Woofer le han tocado muchas unidades. Ha sido a mí quizá un poquito de mala suerte. El hecho de que. De que Jose no haya podido acabar con ninguna de ellas. Pero bueno. Nada nada mal. Ha sido bastante reñido. A pesar del resultado. Que ha sido un 3-0. No ha caído ninguna de las unidades de Woofer. A mí por lo menos me ha parecido bastante. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina